¿Cómo se siente satisfacción de saber que hay un grado de homogeneidad en la central cuando escucho a los compañeros con los distintos planteos que están siempre en sintonía con lo que tiene que ver con las necesidades y las reivindicaciones de los sectores populares de la clase obrera? Pero por otro lado, que esa homogeneidad viene de la mano también en ejecutar iniciativas que tienen que ver con algunas decisiones que la central ha tomado años anteriores en congresos, como por ejemplo, el crecimiento en el ámbito privado, que hemos decidido que es un ámbito estratégico. La necesidad de convocar a reuniones nacionales al ámbito privado, a los movimientos sociales, como recién se planteaba, y a los jóvenes como parte de las iniciativas con la idea de llegar a esos sectores y otros para hacer la CTA de masas que venimos proponiendo. Y al mismo tiempo, uno comprueba también que más allá del análisis aparece el compromiso, es decir, el compromiso de los compañeros en seguir desarrollando iniciativas en crecimiento de la organización de la central. Y esto la verdad que es altamente significativo e importante porque ante la situación que nos toca vivir fundamentalmente con la intromisión del gobierno dentro de la central, a partir del proceso electoral, la designación de un interventor que formaba parte de la lista opositora a la nuestra, y por otro lado la decisión del gobierno de intervenir en el ámbito judicial para no reconocer nuestro triunfo en las urnas, me parece que no es una cuestión menor toda esta valorización, este compromiso y esta decisión que expresan los compañeros en este confederal. ¡Gracias!